Mami, déjame hacerte una preguntita, por favor. ¿Hasta cuándo nosotros, mira, cuándo nosotros vamos a ir a un restaurante a comer tranquilo, en paz? ¿Por qué siempre tenemos que... No me toquen la orejita así, ma? ¿Por qué siempre tenemos que estar aquí en el drive-thru este, nena? Ay, ya, porque a mí me gusta. La comida española me encanta y más si es en un drive-thru. ¿Qué tú quieres comer aquí? Cualquier cosa. A mí me gusta todo. ¿Pero por qué no fuimos a un restaurante de comida? Porque vamos a perder tiempo. Aquí es más rápido. Buenas noches. Señora, mire, esto es un restaurante de comida española, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Mira, picheámela en español, ¿ok? Porque el cacher no es bilingüe. Buenas noches. Bienvenidos al restaurante de comida española Real Madrid y Barcelona Unidos Vencerán. ¿Qué van a ordenar? Una fabada para mi esposa y una tortilla para mí. Lo siento, señor, pero la morcilla sale solo como acompañante. Señora, yo no pedí ninguna morcilla. Yo pedí simplemente una tortilla. Y por supuesto, una tortilla de patatas. Pata de cerdo aquí no tenemos. Yo sé. ¿Entonces qué fue lo que pidió? Señora, yo no pedí pata de cerdo. ¿Fue usted la que me dijo? Ay, papi, cálmate. ¿Me está diciendo que yo me equivoqué? Dios, cálmate, cálmate. Está bueno ya, dale, pide la comida y nos vamos. Ok, mi amor, ok. Eh, mire, mi vida, por favor. Oye, güey, güey, güey. ¿Cómo quiere el güey, señor? ¿Cómo va a querer su güey? ¿Lo va a querer en chuleta, filete o en rabo? Señora, ¿qué güey, qué rabo usted habla? Yo no le pedí ningún güey. Yo simplemente quiero una fabada y una tortilla para mí. Uy, pero está bueno ya, viejo. ¿Eres tú el que la está tratando mal a ella? ¿Cuántas raciones de paella? No, paella no. Señora, aquí nadie pidió paella. Por favor, señor, póngase de acuerdo porque me tiene loca aquí dentro. Oye, que se está volviendo loco soy yo, chica. ¿Eh? Que cada vez que le pide una cosa, me ofrece otra cosa, vieja. Oye, que el pitico conmigo, oye, conmigo no te la andé jugando, para que sepa, cuidadito, cuidadito, que no me cojas para eso. ¿Qué queso va a querer, señor Manchevo, de cabra o azul? Señora, ¿quién pidió queso aquí? ¿Aquí nadie pidió queso? No, oye, muévete, papá, que yo estoy atrás esperando y también tengo hambre. Oye, si tienes hambre, cómete hambre, viejo. Claro. Papi. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Cuál es la lintería tuya en el carro? ¡Papi! ¿Qué te pasa? A mí no me estáis gritando, viejo. A mí no me estáis gritando, oíste. No, respétame. Oye, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué te está pasando a ti, viejo? ¡Métete en el carro, viejo! Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Métete en el carro. Ya, viejo. Ven. ¡Métete en el carro ya! Ven para acá, ven. Mira para aquello, mira para aquello. No te metas, mamá, si tengo todo bajo control. Que siempre tienes un problema detrás de otro, viejo. Yo estoy cansado del drag truete, chica. A mí me da la misma chicha que limonada. Señora, aquí no tenemos chícharo y la limonada solo sale como acompañante. Señora, pero vean acá, ¿a quién le pidió limonada a esta señora? Niño, ¿te puedes calmar? Calamares tenemos en su tinta. ¿Calamares qué? En su tinta. Calma acá, en su tinta, ¿eh? Yo no quiero calamares, chica. Yo no quiero calamares, lo que quiero es una pavada con una tortilla de patatas para mi vieja. Niño, cálmate. ¡Cálmate no! Si me tienes bien, ya me tienes cansado ya y no sabía que era el drag truete. Señor, los calamares los va a querer en tinta azul, en tinta negra o también tenemos la opción de calamares relleno. Lo tenemos relleno de pescado. ¡Oye, la tinta te la mete por el bolígrafo, viejo! No, bolígrafos aquí no. En una tienda de oficina. Señora, ¿cómo va a querer su calamar relleno de jamón, de queso? ¡Tu madre! 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 ¡Tu madre!